...cuadrera, siempre meten caballo en cualquier lado pero bueno, cerré el caballo el tren perdía cuatro de corte todos los participantes ubicados y largaron la segunda carrera viene echándose dentro el número 5 a la vez que sale a hacer rápidamente la delantera por el centro de la cancha el competidor número 6 escoltado por el 5 muy cerca de este viene desempeñándose el 3 y el 2 por afuera lo hace el 7 van a descontar los últimos metros para el disco por adentro dos pequeñas ventajas sobre el 3 y cruzaron el disco